Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo para el canal. Hoy vengo a enseñaros a cómo jugar con Arthur Morgan en el epílogo. Y no hace falta avisar de que este vídeo tiene spoilers. Bueno, como sabéis Arthur en Red Dead Mountain 2 pues muere. Y pues después de esto pues controlamos a John Marston. Y pues parece que se ha podido modificar el juego para que en vez de jugar con John en el epílogo, pues se pueda jugar con Arthur. Y por ahora se ha podido conseguir esto solo en PS4. Y para ello se necesita un PC. Con lo cual si no tienes uno, pues no podrás hacer esta modificación. Lo primero que tienes que hacer es copiar tu partida guardada en un pendrive o USB. Claramente deberás copiar la partida en la que estás en el epílogo. Después debes abrir el archivo copiado en el programa llamado Save Wizard. Y en el modo avanzado o Advanced Mod en inglés. Y esto lo haces en tu PC. Ahora tienes que darle clic en Export to Fill como estás viendo ahora. Y luego no cierres el programa, aunque se haya exportado el archivo. Luego abre el programa Red Dead Redemption Save Editor. Y luego le das clic en la portada de Red Dead Redemption 2, ya que es el juego que queremos modificar. Y ahora abre el archivo que exportamos en el anterior paso. Después selecciona el apartado Character. Ya hecho esto en la parte superior del programa, a la derecha. Cambiamos a John por Arthur. Y después de hacer esto, pues guardamos los cambios. Vamos a volver de nuevo al programa Save Wizard. Y pues que no cerramos. Y ahora importamos el archivo que editamos en Red Dead Redemption 2 Save Editor. Y después clicamos en Apply para que se guarden los cambios. Y pues si no se guardan los cambios, pues cambia algún 0 por un 1. Y pues luego cambia el 1 por un 0. Y después de hacer esto, pues le das en Apply. Y pues se tendría que guardar los cambios. Por último, la partida guardada que hemos editado, la copias en tu PS4. Y luego pues podrías jugar con Arthur en el epílogo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y pues si es así, pues compártelo. Ahora os dejo con un pequeño gameplay donde se ve a Arthur en el epílogo. No, 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 no. Voy a jugar. Eso es tu negocio. Su negocio es aquí. De acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias!